Ya, en todo examen Siempre ustedes deben tratar de leer Denunciado y tratar de interpretar Es lo más complicado desde cualquier examen Entonces acá en el examen Lo que hago, cuando es un SAEF Lo que siempre se hace son Colocar su estado inicial Su estado final Y también colocar lo que es la entrada o salida Debemos recordar Que todo SAEF tiene solamente Una entrada o una salida Depende del caso Creo que tengo acá una diapositiva del SAEF El SAEF se acuerdan que tenía Lo que es entrada Y tiene lo que es salida Por eso es SAEF Este que se encuentra a color rojo Se llama lo que es volumen de control Al volumen de control ingresa la masa Y sale la masa Por eso es SAEF En cambio en el tema el SAEF es muy diferente Porque solamente tiene lo que es O entrada O tiene lo que es salida Pero si esta tiene ambos Ya no sería SAEF ¿Qué sería? Sería un SAEF Ahora Hay tres tipos de casos Que se puede dar en un SAEF ¿No? Un caso que se da Es el tanque Junto con Lo que es una válvula De estrangulamiento Entonces Este es el caso más típico De todo SAEF ¿No? ¿Por qué? Porque esta válvula está cerrada Esta válvula se abre Entonces recién la masa puede entrar O puede salir Es el caso primero ¿No? El segundo caso que casi no se da Son el caso acá ¿No? Que es con qué Con un compresor ¿No? Por acá entra la masa Y bueno A la medida que entra la masa Por acá Sale por el compresor Y este es lo que bota Es el tanque ¿No? Y lo va llenando O también se puede El caso con qué Con lo que es una turbina ¿No? Lo mismo ¿No? Pero como le decía Este En lo muy típico El INGE Gonzalo Casi siempre Bueno Siempre ha sido la válvula ¿No? Estos casos acá Son para otro centro ¿No? Son con compresores y turbina ¿No? Pero siempre se puede Si se puede ¿No? Entonces Eso ¿No? Más que todo En el SAEF ¿Qué es lo que tenemos acá? Dijimos que el SAEF Puede acumular masa O puede ser masa ¿No? ¿Alguna duda? Creo que alguien quería hablar Ya Entonces cuando digo acá Que este acumula masa Hace referencia Que tiene lo que es entrada Solamente por acá Creza lo que es la masa Y poco en poco Va llenando el tanque ¿No? Ese es cuando acumula masa Cuando el SAEF Cede masa Es cuando tiene acá Lo que es una salida Si tiene salida Es porque se abre la válvula Y el tanque Comienza a botar Lo que es la masa Hacia afuera Ese es cuando cede ¿No? Y nada más eso ¿No? Este SAEF Acá como le decía Tiene tres estados Un estado inicial Del tanque Un estado final Del tanque Y un estado De acá afuera ¿No? Un estado de salida Si hay que sale Entonces Cuando hagamos SAEF Hagamos eso Tres estados El inicial Final Y entrada Salida o salida Depende Depende si es acumulado O si es vaciado ¿No? Y comencemos con Interpretando El problema Se encuentra Así el problema Y le damos el enunciado Y coloquemos Lo que es su estado inicial Y su estado final ¿No? Entonces acá Coloco lo que es Estado inicial Acá lo que es Inicial Porque es lo que tiene Lo que es el SAEF O el comienzo Estado inicial Ya A lo ahí Y que sea esto En color rojo Ya ¿Qué más dice acá el SAEF? Dice el enunciado Un recipiente De 60 litros El de acá Es el recipiente ¿De cuánto? De un volumen De 60 litros Entonces acá ¿Qué es lo que coloco? Pongo acá lo que es No Acá Pongo acá lo que es El volumen Del recipiente O volumen total Es igual ¿A cuánto? A 60 litros ¿No? Ponemos acá lo que es 60 litros ¿Y qué más tengo aparte? Contiene 90% De líquido Y 10% De vapor ¿En qué? En volumen ¿No? Si ustedes ven acá El esquema Que estaba en el examen Se encontraba así ¿No? Dentro del SAEF Se ve claramente Que tiene Una gran cantidad De líquido Abajo Y arriba Tiene lo que es vapor ¿No? Entonces hace referencia Que yo me encuentro ¿En qué? Me encuentro Estado de mezcla ¿No? Y se ha denunciado Que el 90% De su volumen Va a ser líquido Y el 10% Del volumen Acá del recipiente Es vapor ¿No? Entonces acá lo que hago Es colocar Pongo acá Lo que es El volumen De líquido Es igual Acá Colocamos Lo que es Volumen De líquido ¿No? Volumen De líquido Es igual Al 90% Al 0,90 ¿De qué? Del volumen Total Del recipiente Pongo acá Lo que es Volumen Total ¿Qué más Aparte? Dice acá Y 10% De vapor O sea que El volumen Del vapor Sería El restante Sería El 10% Pongo acá Lo que es Volumen Del vapor Que es Igual Al 10% ¿Qué más Dice aparte El enunciado? Dice A presión De 2,46 Kgf En cada centímetro Cuadrado Es la presión ¿De qué? Del recipiente En su estado Inicial Entonces acá Pongo lo que es La presión La presión Inicial Es igual A 2,46 2,46 Kgf Sobre cada Centímetro Cuadrado ¿Qué más Dice aparte El enunciado? La válvula Regular De presión Se ajusta A 5,4 Kgf Sobre cada Centímetro Cuadrado Entonces Esta es la válvula Regular ¿Qué hace esta válvula Acá? Esta válvula Se ajusta O la presión De la válvula ¿De cuánto va a ser? De 5,98 O se ajusta Esa presión Es decir Que cuando esa presión Llega Eso se puede llegar A abrir La válvula ¿Qué más? Dice aparte El enunciado Dice el enunciado Y luego Y luego Se transfiere El calor Al agua Entonces La válvula Acá Me dice A este recipiente Acá Se comienza A calentarlo Acá Se añade Lo que es el tema Del calor Entonces El enunciado Cuando llega Una presión De 5,98 Lo que hace Fluir Vapor Del recipiente A turbina Pero ¿Cómo fluye? Fluye Como vapor Saturado Entonces Lo que hago acá Primeramente Es Debo colocar Cuál es Mi volumen De control Y acá Lo que ustedes Más o menos Deben hacer Es colocar Acá Enmarcar Cuál es el volumen De control O ustedes Que están estudiando En este caso Acá Estamos estudiando El tanque Junto con La válvula Estranguladora Que esto acá Viene a ser acá Mi SAF ¿No? Déjalo ahí Entonces Esto Sin relleno Y colocamos De rojo Y que sea Cemental Ahí Ya Ya Entonces Hasta acá Es mi SAF ¿No? Esto acá Está mi punto ¿De qué? Mi punto De salida Pongo esto acá Pongamos Esto De naranja Y que sea Naranja Ya Ahí es el punto De salida Entonces acá Lo que hay que colocar Este Pongo lo que es La salida Esta salida Acá Es la salida O también Conocido como El estado Número 1 Entonces acá Pongo lo que es Salida La S O también Es conocido como El estado Número 1 ¿Por qué El estado Número 1? Porque la salida De este SAF Va a ser la entrada Del SAF Entonces Entonces La enunciada Que dice Que sale ¿Cómo? Sale como Vapor saturado A una presión De 5,98 Entonces acá Pongo lo que es El estado De salida Entonces acá Pongamos más Arribita Este A ver Ya acá Pongo lo que es La salida Salida Del SAF Que es una presión De 5,98 Y fluye Vapor saturado ¿No? La presión De salida O la presión De S Acá Presión De salida Es igual A 5,98 Kilogramas Fuerzas Sobre cada centímetro Cuadrado Y fluye Como vapor Saturado ¿No? Entonces acá La calidad De salida Salida Que es igual A 1 Pongo acá Lo que es Calidad De salida Que es igual A 1 Porque esto es Vapor Saturado ¿No? Ya ¿Qué más Dice aparte El enunciado? Dice que fluye Vapor saturado ¿De dónde? Hacia la turbina O sea que lo que sale acá Este vapor Que sale de acá Que es vapor saturado Sale acá ¿Y dónde entra? Entra directamente a La turbina Entonces lo que hago acá Es hacer otro volumen De control Por lo cual Tengo acá Un SAEF Y aparte Tengo lo que es Un SAEF ¿No? Es decir que Acá está Mi otro volumen De control ¿Qué sería El SAEF? Esto A lo ahí Y colquemos Sin relleno Que sea Rojo A lo ahí Entonces Acá en el examen Tengo lo que es Un SAEF ¿Por qué? Tengo un SAEF Acá en el recipiente Este es un SAEF Punto Y acá tengo lo que es Un SAEF Acá tengo lo que es Un SAEF SAEF Ya ¿Qué más? Dice aparte La enunciada Leamos Leamos a ese punto Dice la enunciada Aparte Que A ver Fluye De recipiente A turbina Este proceso Continúa Hasta que el recipiente Queda 15% De líquido Y 85% De aporto ¿En qué? En volumen A 5,98 Si logramos Fuerzos De cada centímetro Cuadrado Es decir que Esto casi calienta Y Y todo lo que sale acá Va a comenzar Cuando llegue Un estado final ¿Cuánto? De 5,98 ¿No? Y llegue a lo que es Esa condición de volumen Ahí acá Lo que es Todo el proceso ¿No? Entonces acá Lo que hay es Colocar un estado final Que mi estado final Me indica lo siguiente ¿No? Por acá Lo que es Estado final Estado final El cual Me dice la enunciada Que tiene ¿Cuánto? 15% De líquido Y 85% De vapor En volumen ¿No? Entonces acá Lo que hay que colocar La condición Del volumen Va a cambiar Es decir acá El volumen De líquido Va a ser El 15% Pongo acá La P final Va a ser Igual a 5,98 Pongo acá La P final De este SAEFU Es de 5,98 Después de su expansión En la turbina O sea Después Lo que Acaba Este estado final Lo que sale Acá De la turbina Entra Lo que es Este SAEF Que es la turbina Pero acá Tengo lo que son Dos tipos de salidas Es decir Lo que entra acá Sale por acá Y también sale por acá Sabemos que la masa No sé El SAEF Es lo mismo Lo que entra Es igual a lo que sale Es decir Que un pedazo De la masa Sale por esta parte De acá Y otro pedazo Salería por la parte De acá Entonces ahora Sí veamos Cómo lo De el esquema El esquema Bueno Ya está ahí Entonces sigamos Lega el enunciado Y veamos Qué dice Aparte acá Después de su expansión De la turbina ¿Hasta cuándo? O sea Después se expande Una turbina Hasta una presión De 1,46 Kilogramas Fuerzas De cada centímetro Cuadrado Entonces Me da lo que es acá Una presión Por lo tanto Acá esto Es un poco más A lo ahí Para acomodarlo mejor Y esto acá Lo voy a acomodar Más arriba Para colocarlo Más detallado Muy bien Entonces el enunciado Acá me dice Que después de su expansión Sale una presión De 1,76 Entonces acá En el SAF Voy a colocar Algo así Para mí Este es mi estado De salida Y también Estado número 1 Voy a colocar acá Lo que es Bueno Lo que vamos a sacar El color azul Como este es mi estado Número 1 El estado 2 Voy a colocarlo Acá Para mí Seguida mi Estado número 2 Entonces acá Tengo lo que es Mi estado 2 Lo que es El estado 2 Va a estar Justamente Acá El estado Número 2 Y voy a colocar acá Lo que es Estado número 3 A la parte A la parte de acá Como el examen No dice Cuál punto El estado Ustedes pueden Colocarlo De forma Arbitraria De todas formas Eso no cambia nada No No es que Porque pongan Ustedes acá 2 Y acá 3 Está mal No importa El orden Igual Esa es la respuesta Voy a colocar Yo acá 2 Y voy a colocar Acá lo que es 3 Y si ustedes quieren Pueden colocarle acá 2 Y acá 3 Da lo mismo Se le ha enunciado Que se expande Hace una presión De 1,46 Entonces acá Pongo lo que es Presión 2 La presión 2 Presión Número 2 Que es igual A 1,46 1,76 1,76 Kilogramas Fuerzos De cada Centímetro Cuadrado Ya lo Y Sale Esa presión De acá Y ¿Qué más Dice aparte El enunciado Dice El enunciado Un 30% De la masa Se extrae Como vapor Saturado Es decir Que el 30% Sale por acá Como vapor Saturado Por lo tanto Acá pongo Que la calidad 2 Es igual ¿A cuánto? Calidad Número 2 Es igual A 1 Y esto Acá es Vapor Saturado Vapor Saturado Algo Ahí Y sabemos Que sale Lo que es El 30% De la masa Entonces Acá Pongamos Lo siguiente Acá Sale Lo que es El 30% 30% De la masa Ya Salgo Ahí Y esto Pongo El color Azul Entonces Por acá Por el estado 2 Salido El 30% Bueno Un poco más pequeño Ya Para que sea mejor Pongamos Esto Más Por acá Esto Más Por acá Y Por la salida 2 Salido El 30% Ahora ¿Qué más Dice la enunciada Aparte? Dice lo siguiente El resto Del vapor Se expande Hasta una presión De 0,7 Y sale Como calidad Del 90% Si por acá Salido El 30% ¿Cuánto Tendría A ser acá El resto? El resto Acá sería Lo que es El 70% Pongo acá El resto Es 70% Entonces Acá Esto Pongamos El color rojo Es decir Que por la salida 3 Sale lo que es El 70% ¿Cómo sale eso? Sale A una presión De 0,7 Kilogramas Fuerzas Sobre cada Centímetro Cuadrado Entonces Pongo acá Lo que es La presión 3 Va a ser De un valor Bueno Acá Copiemos Esto Y Troquemos La presión Presión Número 3 Que es Igual A 0,7 Y Logramos Fuerzas De cada Centímetro Cuadrado Y sale Con una calidad Del 90% Entonces Acá Sabemos que La calidad Número 3 Es igual A cuánto La calidad 3 Es igual Al 90% 0,90 Que pide El enunciado Me pide Inciso A Calcule El calor Total Transferido Como acá Se está comenzando A calentar Me pide Inciso A Encontrame De cuánto Es ese calor Pongo Pongo acá Me pide El calor Del volumen De control Pero de qué Volumen De control Del volumen De control Del SAE 1 Eso me pide Como inciso A Inciso A Lo hay Me pide Encontrar Este calor De acá Inciso B Que me pide Encontrar Calcule El trabajo Efectuado Por la Turbina Me pide Calculame El trabajo De la Turbina Como Inciso B Me está Pidiendo Encontrar El trabajo De la Turbina Como trabajo T Turbina Se me pide Encontrar De cuánto Es ese Trabajo Como Inciso B Después Que me Hice Aparte El Enunciado No hay Intercambio De calor En la Turbina Me dice Que la Turbina Es de Forma Adiabática ¿Por qué? Porque no hay Intercambio De calor O sea Acá en la Turbina Es Adiabático Pongo que El calor Es igual a ¿Qué? El calor Es igual a Cero Y Nada más Bueno Esa es la Forma De cómo Interpretar El problema Este examen Acá Tiene lo que Es el SAEF Y acá Lo que Es Un SAEF ¿No? Entonces Hasta acá Alguna Duda De cómo Interpretar El problema Porque a partir De acá Solamente Es puro Manejo De tabla Va a ser Pura tabla Fórmula Tabla Tabla Fórmula El SAEF Tiene lo que Es inicial Y final Así que Dentro De este SAEF Hay un Estado Inicial Un Estado Inicial Y También Acá Hay un Estado Final Dentro De este Tanque Acá Entonces Acá En el Tanque Hay Dos Estados Inicial Y Estado Final Acá Pongo Lo que Es Estado Inicial Estado Y O Si Quiero Estado Inicial Porque Esa Esa Parte Del SAEF ¿No? Entonces Acá Pongo Lo que Presión Inicial Presión Inicial Que Es Igual A Cuánto Pongo Acá Que La Presión Inicial Tiene Un Valor De 2,46 Ponemos Acá 2,46 Kilogramas Fuerzas Sobre Cada Centímetro Cuadrado Esto Tamaño 18 Después Que Más Tengo Aparte Tengo Lo que Es Volumen De Líquido Vapor Y Volumen Total Entonces Acá Pongo Lo que Es El Volumen De Líquido Que Es Igual A Cuánto Es Igual A Eso Entonces Acá Copiamos Esto Acá Aparte Tengo Lo que Es El Volumen Del Vapor Que Es Igual 0,10 0,10 Del Volumen Total Entonces Esto Acá Voy a Colocarlo Acá Y Aparte Tengo Lo que Es El Volumen Total Que Tiene Igual A 60 Litros Entonces Acá Ponemos Eso Y Bueno Primer Paso Debo Convertir De Litro A Metro Cúbico Y La Conversión Acá Es Que Mil Litros Equivale A Cuánto Equivale A Un Metro Cúbico Ponemos Acá Lo que Es Un Metro Cúbico Si Ustedes Lo pueden Por favor Calcular Esto Cuánto Sale Lo que Es 0.006 No 0.6 Y La Unidad Acá Es Metros Cúbicos Entonces Lo tengo Acá En Metros Cúbicos Que Es Lo que Hago Después Acá Esto Acá Como Se Encuentra Esta Condición Acá Voy A Calcular Cuánto El Volumen Total Del Líquido Y Cuánto El Volumen Total Va Por 0.9 Multiplicado Por El Volumen Total Cuánto Es Acá El Volumen Total Vale Eso 0.6 Acá Esto Lo Reemplazo Y si Ustedes Lo pueden Calcular Acá Eso Cuánto Sale 0.9 Es Igual A 0.9 Por 0.06 0.05 0.054 Acá Hagamos Esto Más Grande 0.054 La unidad Es Metros Cúbicos Ponemos Acá Metros Cúbicos Que si Después Sacara El volumen Del vapor Que es Igual A Cuánto Al 10% 0.10 Multiplicado Por el Volumen Total Que es 0.06 Entonces Esto Acá ¿Cuándo Sale? Saldría Creo Que es 0.006 ¿No? Y La unidad De esto Es Metros Cúbicos ¿No? Metros Cúbicos Entonces Acá ¿En qué Estado Me Encontraría? Si Tengo Lo que Es Una Condición Del Líquido Y Aparte Una Condición Del Vapor Como Tengo Estas Dos Cosas Acá Volumen Del Líquido Y Aparte Volumen Del Vapor Sé Que Me Encuentro Un Estado De Mezcla Entonces Acá Pongo Lo que Es Debido A esto Me Encuentro El Estado De Mezcla Halo Ahí Esto Más Por Acá Y Ahora Si Esto De Rojo Esto Un Poco Más Hueso Y Ponemos Acá Que Me Encuentro Mezcla Acá Me Encuentro Mezcla Mezcla Entonces Como me Encuentro Mezcla Aquí Lo que Acá Como me Encuentro Mezcla Yo Acá Voy A la Tabla 242 Entonces Acá Hacemos Eso Vamos A la Tabla 242 Tabla 242 Y sacamos La tabla Lo siguiente Volumen Específico Líquido Volumen Específico Vapor Aparte Sacamos Lo que Es Energía Interna Líquido Y Energía Interna Vapor Entonces Acá Coloquemos Lo que Es El Volumen Específico De Líquido Igual Lo que Es Volumen Específico El Vapor Líquido Acá Lo que Es De Vapor Y Energía Interna Líquido Y Energía Interna Vapor Acá Lo que Es Energía Interna Líquido Y Aparte Lo que Es Abajo Energía Interna Vapor Saquemos La tabla De La tabla 242 Con Una Presión De 2,46 Si Me Fijo La tabla Acá En Este Lado La Parte De Presión Voy A Buscar 2,46 Que Lo Encuentro Por Acá Y Saco Lo que Es Este Volumen Específico Acá Que Sería Volumen Específico De Líquido Entonces Esto Acá Lo voy a Calcular Lo voy a Colocar En Ya Lo Ahí Ya Tengo Eso Ahí Y Ahora Si Lo que Es De Vapor Voy a La tabla Saco Lo que Es Acá El Volumen Específico Del Vapor Entonces Esto Acá Lo voy a Copiar Y Colocarlo Dentro De La Diapositiva Ya Lo Ahí Ya Y Aparte De Energía Interna Líquido Energía Interna Vapor Me Fijo Acá Energía Interna Líquido Que Lo Encuentro En La Parte Que Costado 126 57 Y También Voy a Colocarlo Dentro De La Diapositiva En La Parte Acá Después Coloco Lo que Es Energía Interna Vapor Que Se Encuentra Por La Parte De Acá Entonces Igual Lo Coloco Acá En La Diapositiva Después Pongo Su Respectiva Unidad ¿Cuál Es Unidad Acá De Este Volumen Específico Es Metros Cúbicos En Cada Kilo Entonces Acá Pongo Su Respectiva Unidad Hacia Acá Pongamos Esto Y Metros Cúbicos Arriba Abajo Lo que Es Kilo Abramo Y Esto También Lo Coloco En La Parte De Acá Después Acá En Energía Interna La Unidad Es Kilo Calcio De Cada Kilogramo Pongo Acá Kilo Calcio De Cada Kilogramo Y Esta Unidad Se Repite ¿Dónde? En La Parte De Acá Bueno Que Sigue Después Acá Hay Dos Formas De Cómo Encontrar Lo Encontrar La Masa Líquido La Masa Vapor Sumar Ambas Masas Y Calcular Lo que Es La Calidad Bueno Calcular Lo que Es La Masa Total Con Con Masa Total Y Con El Volumen Total Que Encuentro Acá El Volumen Específico Con El Volumen Específico Y Volumen De Líquido Vapor Que Encontrar La Calidad Esa Es Una Forma De Cómo Calcular La Otra Forma Es Ocupándola Toda En Una Fórmula Otra Y Encontrar La Calidad Igual Ambos Son Valid Así Que Por Cuál Camino Quieren Ustedes Por El Camino Desglosado O Por El Camino De Golpe Más Bueno Más Todo El Camino Más No Largo Sino Que Más Corto Porque Se Meten Dos Fórmulas Una ¿Cuál Camino Quieren Ocupar Calculando La Masa De Cada Lado O De Golpe Calcular La Calidad El Camino Más Corto Camino Más Corto Acá De De Golpe Esa es la Calidad Sabemos Que La Calidad Inicial Es Igual A Lo Que Es Primero La Masa De Vapor Sobre La Masa Total Que Es Igual A La Masa De Líquido Más La Masa El Vapor Esa es La Primer Fórmula Que Sabemos Que Está Dentro Del Formulario Pongamos La Fórmula Acá Lo Siguiente Acá A esta Fórmula Que Puedo Aumentar Les pregunto Tengo lo que es Masa líquido O masa Formo No tengo Que tengo acá Volumen Total Líquido Y volumen Específico Pero También Recuerdo Que La Masa Que Era Igual Cuando Hablamos De Sistema Cerrado Recordamos Que La Masa Era Igual A Volumen Total Sobre Volumen Específico Esta Era La Fórmula De La Fórmula De La Masa Entonces Que Lo Que Haría Ahorita Lo Que Ahorita Es Introducir En Vez De Colocar Lo Que Acá Masa Líquido Volumen Líquido Sobre Volumen Específico Líquido Es decir Que Esta Fórmula Acá Esta Masa La Estoy Introduciendo A esta Fórmula Acá Entonces Al hacer Eso Acá Que Me Queda Lo Siguiente Me Queda Que En vez De colocar Acá Lo Que Es Masa Vapor Coloco Lo Que Es Volumen Vapor Sobre Volumen Específico Vapor Y En vez De colocar Lo Que Es Masa Líquido Que Pondría Pongo Acá Lo Que Es En vez De Eso Volumen Total De Líquido Lo Tengo Acá Sobre Volumen Específico Del Líquido Que Lo Tengo Calculado Acá Ya Que Hice La Fórmula Acá Más La Masa Vapor Que Es La Mima Carrera Entonces Esto Acá Lo Copio Y Esto Acá Es Color Neuro Nada Más Con eso Unes Llego A ese Punto Acá Que Es Lo Que Sigue Debo Reemplazar Los Datos Que Tengo Entonces Acá Reemplacemos Decimos Acá Lo Siguiente A este Lado Acá Este Primero Volumen ¿Por cuánto Vale? 0.006 Entonces Esto Acá Pongamos Arriba Volumen Específico ¿Por cuánto Vale? 0.443 Ponga 0.743 Ya Tengo Eso Ahí Después Acá ¿Qué sigue? Volumen Total De líquido ¿Eso cuánto Vale? De líquido Vale lo que es 0.054 Entonces Esto Pongo Acá Sobre Volumen Específico Líquido ¿Cuánto Vale? 0.0001066 Entonces Esto Acá Lo pongo Acá Y Más Que Dice Reducido Más Volumen De Vapor Sobre Volumen Específico Vapor Que sería Lo mismo De acá Arriba Entonces Esto Acá Lo vuelvo A repetir En la Parte Acá Abajo Y Ahora Lo que hago Solamente Es Meto A la Picalcular Ese Valor Y Encuentro Todo Pongo Acá Que la Calidad Inicial Tiene Un Valor De ¿Cuánto? Calidad Inicial Acá Coloquemos El color Negro Y Calculemos Cuánto Vale Eso Calculemos Con esto Calcular 0,006 Sobre 0,743 Y Abajo Pongo Lo que es 0,054 Sobre 0,001066 Más Lo que es 0,006 Sobre 0,743 Tiene Un valor De 1,59 Por 10 A la Menos 4 Entonces Acá Pongo Lo que es 1,594 Trajamos Con 3 1,59 4 Redondeado Multiplicado Por 10 A la Menos 3 Y De 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 Encuentro Lo que es La Calidad Inicial Entonces ¿Alguna Duda Que tengan? ¿Qué Seguiría A partir Acá? Como Tengo La Calidad Inicial ¿Qué Puedo Encontrar? Tengo Calidad Y Tengo Lo que es Volumen Específico Líquido Y Volumen El Vapor Que es Igual Acá El Volumen